Vamos a darle continuidad informativa a la mañana, en este caso, con una entrevista con Florencia Ballino, de la Fundación Andes, porque hoy va a haber una marcha en contra del gatillo fácil. Exactamente, es la segunda edición nacional y en Tucumán va a tener su capítulo también desde las 18. Doctora Ballino, buenos días, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo va? Bien. ¿Cuál va a ser la consigna principal, además del no al gatillo fácil, de la marcha convocada para hoy? Bueno, estamos convocando a las 18 horas a Plaza Urquiza para marchar hacia Plaza Independencia, distintos familiares y víctimas de gatillo fácil de violencia policial en la provincia de Tucumán, junto a organizaciones sociales, organizaciones políticas, organismos de derechos humanos, que entendemos que la situación da cuenta de cómo ha aumentado la violencia en Tucumán, ha recrudecido los casos de violencia en Tucumán, entonces estamos, bueno, denunciando esa situación, por un lado el aumento de los casos de gatillo fácil, pero también la irregularidad de los procedimientos que se están llevando adelante en los barrios, el aumento de las razas, el aumento en suma de la violencia con que está accionando la policía en Tucumán, como decían, es el segundo año que se hace en nuestra provincia y es producto de la articulación entre distintas mesas de trabajo y distintas organizaciones que estamos muy preocupadas por la situación que se vive y que además entendemos este aumento de la violencia no es casual, sino que justamente tiene que ver con la aplicación a nivel local, a nivel de nuestra provincia, de la doctrina chocobana. Nosotros estamos viendo hoy cómo en los barrios se acciona, se actúa de maneras y con prácticas que son muy violentas, brutales, que terminan con la muerte de los chicos y las chicas en los barrios, sobre todo los adolescentes, varones, los jóvenes, son especialmente perseguidos por la fuerza de seguridad y por una política en materia de seguridad que entendemos, no estamos de acuerdo, porque incumple con estándares en materia de derechos humanos en un contexto democrático. En el caso de Tucumán hay un caso testigo que ha sido tomado incluso por organismos internacionales como es el caso de Facundo Ferreira, ¿no? Recorremos el niño de 12 años que fue asesinado por la policía el 8 de marzo. ¿Cómo está esta causa? Porque sabemos que usted también está involucrada en el soporte de la familia y en el asesoramiento legal. Estamos esperando que el juzgado de instrucción de la segunda nominación, el doctor Maggio, resuelva el pedido de prisión preventiva para ambos agentes que han sido imputados por el homicidio agravado de Facundo Ferreira. Facundo Ferreira, un niño de 12 años asesinado por la espalda, por la policía de Tucumán, por las fuerzas de seguridad, que han llevado adelante un procedimiento que incumple nuevamente los límites que debe tener la fuerza de seguridad en un contexto democrático. Ese procedimiento termina con la vida de Facundo y hoy por hoy ambos agentes han sido imputados por el homicidio agravado y estamos esperando que el juzgado resuelva el pedido de prisión preventiva. Acá queremos reforzar las distintas amenazas que viene sufriendo la familia, la denuncia que consta en el expediente mismo de que un otro agente del 911 está denunciando que le han encargado vayan a tirotear la casa de la familia Ferreira, pero también además se suma el pasado 7 de agosto ese episodio de violencia contra la familia. Ahora, ¿a qué atribuyen o qué explicación encuentran a este incremento de la violencia, como ustedes dicen, por parte de las fuerzas de seguridad? Nosotros identificamos que hay situaciones y hechos que vienen desde distintos gobiernos, pensemos en la ley provincial de contravenciones, que es absoluta y claramente inconstitucional y así ha sido declarada, con lo cual hay una serie de circunstancias estructurales que tienen que ver con la ley que regula su accionar, con una discusión más profunda cuál es el rol de la fuerza de seguridad, cómo debería regularse, pero vemos que a partir de enero de este año hasta esta parte y sobre todo hasta el momento en que asesinan a Facundo Ferreira se producieron de manera escalada cada vez más cantidad de casos, en eso puedo nombrar, puedo citar en este momento el caso de Raúl Robles, de Javier Juárez, como algunos casos que dan cuenta del aumento y de la escalada de la violencia, entre enero y marzo de este año se producieron alrededor de seis casos de gatillos fáciles en la provincia de Tucumán y nosotros entendemos que no es casual y que tiene que ver claramente con la aplicación a nivel local de la doctrina Chocobal. Esto es, la legitimación del uso de la fuerza de esta forma, la legitimación de que la policía primero puede matar y después averiguar, después conocer, después preguntar de qué se trata. También han advertido sobre el aumento de la violencia en las comisarías, ¿no? Sí, nuestro reclamo, sobre todo en la marcha de hoy, en primer lugar toma como eje central el gatillo fácil, pero denuncia también las distintas prácticas por parte de la fuerza de seguridad que tienen que ver con apremios, con detenciones, con tortura en cárceles, con las situaciones de hacinamiento que se viven en muchas de las cárceles de la provincia frente a los cuales nos parece, nos debemos como sociedad una discusión central, insistimos, ¿cuál es el rol de la fuerza de seguridad? ¿Cuál es el rol de la policía en nuestra sociedad? ¿Y cómo modificamos esas situaciones para que las comisarías necesitan reformarse? Eso sin duda, necesitamos poder garantizar las condiciones de alojamiento mínima para las personas que están detenidas y eso no se está produciendo en Tucumán. ¿Qué ha sucedido con los afiches que habían pegado promocionando esta marcha en contra del gatillo fácil? Hemos visto algunas imágenes en las redes sociales de gente no identificada arrancando los carteles. Gente no identificada que en verdad se trataba de agentes de la fuerza de seguridad, de civil, que estaban utilizando su tiempo de trabajo. ¿Eso les consta, doctora? ¿Les consta que son agentes de la fuerza? ¿Han podido identificarlos? En verdad nos consta que la compañera que ha consultado, a ella le han devuelto esto. La verdad es que no le hemos pedido identificación a los agentes y tampoco yo estaba personalmente ahí. Pero sí sabemos que eran, o esa ha sido la respuesta, que les habían encargado por parte del gobierno provincial o el gobierno municipal, despegar los afiches. Sabemos que eran, digo, más allá de si formaban parte de la fuerza de seguridad o formaban parte de alguna repartición pública, sabemos que eran funcionarios públicos, es gente que se les está pagando con nuestros impuestos, que se les encarga como parte de su tarea, en vez de cumplir la función que por definición les cabe, ir a sacar los afiches que están promocionando y convocando la marcha del día de hoy, muchos de los cuales han sido, bueno, pegados en sus distintos puntos por las distintas organizaciones que están participando en la convocatoria de esta marcha, por los mismos familiares de víctimas y que entendemos, se trata de una convocatoria que genuinamente busca convocar a la sociedad en Tucumán para poder discutir de estas cosas, para poder reclamar, sobre todo, hay muchos familiares que están en esta oportunidad marchando esta tarde en la provincia porque, bueno, porque están buscando justicia para sus familiares, pero sobre todo y principalmente porque no quieren que haya otros casos como los propios en nuestra provincia. Muchas gracias, doctora, por esta charla, ¿eh? Buen día. No, de que muchas gracias a ustedes, buen día. Era Florencia Ballino de la organización Andes, recordamos entonces, hay una convocatoria, una marcha para hoy a las 18 en Plaza Urquiza para trasladarse a esta Plaza Independencia para decir basta al gatillo fácil.